Con el bate en la mano del querido compañero que no ha alcanzado ¡Demá, señor Ángel Ufado! Ahí está reservado el piojo chiquitito como yo En la categoría de la lupa lo levantó arriba Lo va trabajando, le va ganando el otro ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo que me lo descuelga! ¡Arángel Ufado! ¡Bueno el piojo de Chedín! ¡Chiquitito como usted! A Tomás Ramos y a toda la gente y a mi papá Para toda la gente, para Tomás Ramos Para la familia, para su padre Le dedica esta vuelta de amor al ángel ¡Regalarle el aplauso! ¡Regalarle el aplauso al ángel Ufado! ¡Hijo de tigre! ¡Oberva y servicio al marquipierro!